Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, miren, hoy vamos a preparar un rico pozole de espinazo de puerco. Este es espinazo de puerco, son 8 libras, es aproximadamente 4 kilos, pero pues como están muy grandes los huesos, entonces por eso es mucho, ¿verdad? Pero miren, trae mucha carne, no es el puro hueso, ¿eh? Bueno, esto es lo que vamos a usar para esta carne. Para hacer nuestro pozole muy rico, ya saben que este platillo no nos debe de faltar para esta cena de hoy jueves, 15 de septiembre, ¿eh? Miren, vamos a poner esta cebolla, estos dientes de ajo, vamos a molerlos ahorita para agregarlos al agua y vamos a poner a cocer la carne con sal. Miren, estas hojitas de laurel las voy a poner aquí en la bolsita esta para agregarlos ahí y así vamos a poner a cocer nuestra carne, ¿eh? Ahorita también ya tenemos acá el chile colorado, ya lo puse también a cocer. Voy a usar 150 gramos de chile colorado, guajillo, picocito y también una lata de maíz. Ahorita les muestro, ¿eh? Bueno, miren, vamos a moler la cebolla, aquí tenemos la cebolla y vamos a moler los ajos, aquí están. Y vamos a poner poquita agua para moler. Y esto lo vamos a agregar ahorita aquí al agua que ya tenemos aquí hirviendo, miren, para poner a cocer la carne. Miren, aquí tengo cociendo el chile también, ahorita ya lo voy a tapar. Son 150 gramos de chile guajillo, ¿eh? Bueno, pues aquí está hirviendo ya el agua. Vamos a agregar la carne, ya saben que a mí me gusta agregarla así, este, con el agua hirviendo para que se nos selle muy pronto esto y que nos suelte las impurezas que sueltan. Y por eso me gusta agregarla así hirviendo. Igualmente el pollo también así lo agregamos con el agua hirviendo. Miren, ahora vamos a agregar la cebolla y el ajo, aquí molido, ¿eh? Esto es la cebolla y el ajo. Y vamos a poner sal. Y vamos a poner las hojitas de laurel que aquí van, miren, ya en la bolsita. Y estas pues para poderlas retirar ahorita que ya esté nuestra carne cocida, ¿eh? Vamos a ver si me cabe aquí y si no, pues voy a tener que cambiar de olla. Ya, porque sí están muy grandes los huesos de la carne y pues ocupan mucho espacio. Vamos a poner esa sal y ahorita rectificamos. Bueno, pues vamos a esperar a que comience a hervir. Lo vamos a, ahorita que comience a hervir, vamos a esperar como una hora. Lo vamos a revisar a la hora y si todavía no está, pues lo vamos a dejar otro poquito más de tiempo, ¿eh? Ahora no lo cocí en la olla de presión porque pues no me cabe todo ahí. Entonces por eso lo estamos cosiendo aquí, pero de todo no nos va a quedar igual de rico. Bueno, vamos a esperar a que se nos coza esta carne para seguir. Bueno, miren, pues ya tiene una hora y media. Ya está blandito, ya está blandita la carne. Vamos a moler el chile y vamos a abrir, a lavar el maíz. Miren, ya ven que este lo tiene uno que lavar muy bien. Voy a usar este yo. Este lo tiene uno que lavar muy bien para quitarle todo el conservador que trae. Bueno, aunque aquí dice que sin conservador, ¿verdad? Pero todo uno lo tiene uno que lavar muy bien para agregarlo aquí. Vamos a abrir el maíz para agregarlo y vamos a moler el chile. Bueno, miren, aquí está ya el chile. Aquí voy a agregar dos dientitos de ajo nada más. Porque acuérdense que ya pusimos ajo para cocer la carne. Y voy a agregar una cucharadita de orégano. Yo siempre le pongo así poquito orégano para... Voy a poner otro poquito más. Miren, poquito orégano. Yo siempre me gusta ponerle así el orégano, pero... Y aunque aquí de todos modos, aunque ya al momento de que van a comerlo, le ponen... Le vuelven a poner orégano. Pero me gusta ponerle así porque yo no le pongo cuando ya voy a comer. Y pues aquí ya tiene su saborcito. Bueno, vamos a moler esto. Bueno, miren, vamos a agregar el maíz. A ver que aquí vamos a ver si nos cabe todo y si no, pues vamos a cambiar de orégano. Esta lata de maíz dice que son seis libras de maíz. Ahorita ya voy a retirar la bolsita de laurel. Miren, aquí anda. Ya dio todo su sabor aquí y ya lo vamos a retirar. Miren, aquí está ya el maíz. Vamos a agregar el chile. Se me hace que sí va a caber porque pues ya nada más vamos a esperar a que esté hirviendo. Vamos a dejar hervir unos 15 minutos o 20 para que se integren muy bien todos los sabores. Y pues ya va a estar listo este pozolito, ¿eh? Que ya saben que esto no nos debe faltar para estas fiestas patrias. Espero que se la pasen muy bien y que vayan a comerse un elote a la plaza y de lo que gusten. Ya ven que venden muchas cosas en la plaza para estos días. Y espero que disfruten sus fiestas patrias muy a gusto. Vamos a agregar. Y vamos a dejar hervir aquí ya. Ahorita que comience a hervir. La sal, pues ya ven que la rectifico, pero pues ya ahorita que comience a hervir todo muy bien. Si le falta, pues hay que poner y si no, pues así lo vamos a dejar. Bueno, vamos a tapar para que comience a hervir. Bueno, miren, pues aquí está ya nuestro rico pozole. Ya está muy rico, miren. Aquí ya está todo bien cosillito, miren. Ahorita ya voy a presentarles el plato, ¿eh? Si ustedes gustan preparar este pozole, pueden prepararlo con la carne que ustedes gusten. Con pierna de puerco, con costilla. Aquí les gusta mucho el espinazo, miren. Por eso lo hago con espinazo. También le pongo carne a veces, pero ahorita lo hice con todo espinazo. Porque era mucho, entonces ya no le quise poner carne. Bueno, ahorita les presento el plato, ¿eh? Bueno, miren. Pues aquí está ya nuestro rico pozole de espinazo de puerco. Miren, qué rico quedó, ¿eh? Bueno, vamos a prepararlo. Ya ven que hay diferentes formas de comer este pozole. Miren, nosotros lo comemos con repollo, rábano, cebolla, aguacate, limón y con pan. Pero ya ustedes van a comerlo como gusten, ¿eh? Con lo que ustedes están acostumbrados a comerse su pozole, pues se lo van a preparar. Miren, primeramente le ponemos repollo. Yo, ya traigo mis manos limpias, ¿eh? Primeramente le ponemos repollito y pues ya es a gusto de ustedes. Y enseguida le vamos a poner la cebollita. Así. Y luego le vamos a poner un rabanito. Como les digo, pues ya ustedes lo van a preparar a su gusto, ¿eh? Así lo comemos nosotros. Y está muy rico. Miren, vamos a ponerle, dejen, le pongo limón y luego ya le pongo el aguacate. Voy a ponerle limoncito. Y luego le vamos a poner el aguacate, que está aquí en cuadritos, miren. Nada más lo vamos a sacar de aquí para agregarlo aquí. Como les digo, pues ya es a gusto de ustedes, ¿eh? Yo no sé cómo se los... Hay diferentes formas de comerlo y pues ya ustedes lo van a comer a su gusto. Espero les guste, lo preparen, me comenten. Y pues les deseo unas felices fiestas patrias. Que disfruten mucho este día. Y muchas gracias a todas y a todos. Gracias por estar aquí en mi página. Muchas gracias a todos los que comparten mis videos. Le dan a la página y se suscriben. Cuídense. Dios me los bendiga a todas y a todos. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.